Fue mi primer amor Lo sé, lo sé muy bien Fue mi primer dolor Ayer lo perdí a él De noche en ti pensaba De día en ti anhelaba La tarde era aquí sin verlo a él De noche en ti pensaba De día en ti anhelaba La tarde era aquí sin verlo a él Tarde de primavera Y aún no ha vuelto él Ya no sé si esperarlo O olvidarlo de una vez Ya no habrá quien me traiga Rosas y jazmines De noche en ti pensaba De día en ti anhelaba La tarde era aquí sin verlo a él De noche en ti pensaba De día en ti anhelaba La tarde era aquí sin verlo a él 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 De noche en ti pensaba De día en ti anhelaba De día en ti anhelaba De día en ti anhelaba La tarde era aquí sin verlo a él A él La tarde era aquí sin verlo a él A él